La Secretaría de Comunicaciones y Prensa La Secretaría de Comunicaciones y Prensa del Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo principal entregar a la comunidad toda la información generada en la Administración Municipal trabajando desde cuatro áreas fundamentales Radio, Televisión, Internet y Diseño Gráfico A través de las emisoras de la ciudad son difundidos todos los boletines de prensa e informes de audio realizados por los periodistas que integran la oficina Asimismo, a través de Villavo FM, nuestra emisora virtual se emite el programa Hola Alcalde un espacio en el que la comunidad tiene la posibilidad de hablar con el mandatario local exponer sus inquietudes y recibir respuestas Los viernes de 7 a 8 de la mañana los periodistas realizan el noticiero Buenas Noticias y los sábados de 1 a 2 de la tarde Villavicencio participa con su emisora virtual en el programa Voces de Colombia a través de la red de emisoras públicas Adicionalmente, las cuñas radiales de la Administración Municipal son elaboradas a través de esta dependencia y en la actualidad se ultiman detalles para iniciar la operación de la emisora institucional que estará en el dial 97.3 en FM La tecnología, por supuesto, está a la mano como medio masivo de información La Secretaría de Comunicaciones y Prensa mantiene actualizada a la comunidad a través de los sitios web como son Gobierno en Línea en www.villavicencio.gov.co y el Twitter Villavo FM El Departamento de Diseño maneja la imagen institucional de la Administración Municipal El trabajo de televisión realizado por los periodistas y camarógrafos de esta dependencia permite difundir de forma masiva la información generada desde el Gobierno de la Ciudad a través del noticiero Villavicencio 24 Horas que se emite por el canal local del Sistema Claro además de la realización de comerciales, videos institucionales y cubrimiento de eventos Así pues, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa está al tanto de todos los temas manejados por las dependencias de la Administración Municipal y tenemos a cargo una de las labores más gratificantes entrega las buenas noticias del Gobierno de la Ciudad Hoy es jueves y aquí están nuestros titulares en el informativo Villavicencio 24 Horas 22 mil millones de pesos serán invertidos en obras de mitigación en el río Guayuriva Consorcio El Tigre iniciará trabajos en la antigua Vía Bogotá Todas las obras tienen recursos asegurados, dijo el jefe de la oficina de contratación La FIFA avaló a Villavicencio como subsede del Mundial de Fútbol Sala 2016 Taxis en pico y placa tendrán permiso especial para realizar instalación de sus taxímetros Comisión de Movilidad hace acuerdos con comerciantes del centro Al inicio de sesiones ordinarias, Consejo Municipal elegirá nueva mesa directiva Este sábado, con la presencia de la Selección Nacional de Fútbol de Salón se inaugurará el torneo Mil Ciudades Estas son las noticias del Gobierno de la Ciudad Empezamos con una buena noticia La directora de gestión del riesgo, Patricia Vaquero anunció que el Gobierno Departamental apropió cerca de 22 mil millones de pesos para obras de mitigación en el sector del río Guayuriva El próximo lunes va a haber Consejo del Riesgo El Gobierno de la Ciudad ha citado para el próximo lunes al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con el objetivo de ajustar el plan de acción específico del río Guayuriva Atendiendo una solicitud de la Gobernación del Meta quienes han dispuesto de 22 mil millones de pesos con el fin de ejecutar las obras definitivas sobre la margen izquierda del río Guatiquía y por ende fortalecer todas las acciones que se vienen desarrollando en el tema de prevención de inundaciones y mayores consecuencias en este sector de la ciudad En total son seis los componentes de las obras que se desarrollarán y que fueron diseñadas por Cormacarena entre ellas muros en gaviones, colchonetas y trabajos de canalización que refuercen los puntos más críticos Bueno, luego de que se aprueben los ajustes al plan de acción específico del Guayuriva la Gobernación del Meta tiene todas las disposiciones tiene los documentos legales por parte del municipio como es el plan de acción, la declaratoria de la calamidad para que puedan ejecutar a fin estas obras esperamos que durante la siguiente vigencia puedan realizarse estas intervenciones y que cada vez tengamos menos vulnerabilidad ante el riesgo que tenemos en el río Guayuriva Los 22 mil millones de pesos están listos para ser ejecutados de forma inmediata El lunes se conocerán los ajustes finales a las obras El jefe de contratación del gobierno de la ciudad, Juan Mario Flores anunció que fue adjudicado el contrato para la construcción de la nueva vía que va desde el sector de La Grama hasta la curva del Tigre Las obras comenzarán en un mes Después de surtir los trámites legales que obliga la ley fue adjudicado en las últimas horas el contrato para construir el tramo de vía entre la glorieta de La Grama, la curva del Tigre hasta Pipiral sobre la vía Antigua Bogotá La obra está prevista iniciar a comienzos de noviembre próximo Entregándosele dicho contrato al proponente que se había presentado un único proponente, Consorcio del Tigre para el inicio de las obras que van a culminar con la total reparación de la vía Grama-Pipiral Sobre las especificaciones de la obra el jefe de la oficina de contratación puntualizó que la vía será construida totalmente con instalaciones de redes de servicios y nueva carpeta de asfalto Esta es una obra programada para hacerse en 12 meses con un costo de 42 mil millones de pesos tenemos una primera etapa que inicia en la glorieta de La Grama y va a terminar en la Casa del Tigre por un costo aproximado de 12 mil millones de pesos vamos a modificar toda la vía va a haber reparcheo nuevo es una vía totalmente nueva para la ciudad El Consorcio del Tigre deberá construir este tramo de vía desde la glorieta de La Grama hasta la curva del Tigre sobre la vía a Buenavista inicialmente A propósito del tema de contratación el jefe de esta dependencia del gobierno de la ciudad igualmente confirmó que todos los anuncios que está haciendo el alcalde por estos días en torno a la socialización de obras todas esas obras cuentan con los recursos apropiados para su ejecución algunas ya están adelantadas y otras ya están próximas a iniciar La ventaja que tiene el gobierno de la ciudad es contar con los recursos para la ejecución de la totalidad de las obras que está anunciando el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Esto agiliza los procesos contractual para la pronta realización de los compromisos adquiridos con la comunidad Todas las obras que el señor alcalde ha anunciado para la ciudad tienen recursos Todas las obras están debidamente financiadas estamos precisamente en el trámite de contratación los procesos licitatorios que la ley 80 exige para poder adelantar este tipo de contratos Las obras que tienen recursos en su gran mayoría se están ejecutando y las otras están en proceso de adjudicarse bajo las licitaciones de trámite En este momento vamos a iniciar el proceso licitatorio para las obras de urbanismo sobre la misma vía Esto significa que van a haber andenes nuevos que no tiene la vía Grama Pipiral Esta obra tiene un costo aproximado de 4 mil millones de pesos a los que posteriormente se le van a adicionar otros recursos para llevarla a feliz término La oficina de contratación viene trabajando en todos los frentes de obra de la Secretaría de Infraestructura y se espera que la gran mayoría de esos proyectos queden contratados al finalizar el presente año para que el avance en los cronogramas establecidos se cumpla tal y como lo viene anunciando el alcalde Juan Guillermo Zuluaga en las socializaciones Una comisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA estuvo en recorrido en la ciudad de Villavicencio especialmente teniendo en cuenta algunos aspectos como el de logística La ubicación de un nuevo coliseo construido por parte de la Gobernación del Departamento del Meta con recursos del Estado y apoyo del gobierno de la ciudad será una obra fundamental para que Villavicencio sea tenida en cuenta como subsede En un 99% ya fue confirmada esta subsede de la capital del Meta La comisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA determinó realizar unos ajustes y recomendaciones para darle viabilidad al proyecto por el cual se realizará la construcción del coliseo en Villavicencio subsede del Mundial de Fútbol Sala Colombia 2016 Estamos acondicionando la ciudad entre otras cosas cuando Colombia sea sede de este campeonato mundial y Villavicencio una de las subsedes para el 2016 nuestra ciudad va a tener una cara extraordinaria porque son casi 100 obras que están transformando a Villavicencio y para esa época vamos a poder mostrarlas con todo el esplendor El alcalde Juan Guillermo Zuluaga acogió las sugerencias esbozadas por la comisión de la FIFA e indicó que serán los esfuerzos necesarios para que las obras de construcción del escenario deportivo comiencen en febrero de 2015 Porque creímos que Villavicencio debería tener el honor de ser una de las sedes del campeonato mundial y escucharlos a ellos me da mucha alegría Ahora nos queda cumplir con los cronogramas hacerle los ajustes técnicos que se le deben hacer al proyecto los estudios y diseños que fueron hechos por la gobernación para posteriormente iniciar la construcción y cumplir con el cronograma de obra para que Villavicencio finalmente en el 2016 sea la anfitriona Añadió que la administración no escatimará esfuerzos para gestionar recursos que redunden en beneficio del proyecto Para permitir que con comodidad los taxistas puedan instalar en sus vehículos el taxímetro la Secretaría de Movilidades pedirá un permiso especial el día que le corresponda el pico y placa lo indicó el secretario de esta dependencia del gobierno de la ciudad nuestra compañera Ana María Gutiérrez tiene total información El gobierno de la ciudad establece un permiso especial el cual deja exentos a los vehículos de transporte público individual tipo taxi para que transiten el día de su pico y placa en Villavicencio sin que le generen multas Todo esto motivado para que los propietarios de taxis no pierdan horas laborales y durante este día puedan dirigirse al consorcio Tu Taxímetro o Cartaxis del Llano y puedan instalar el taxímetro a sus vehículos El secretario de Movilidad Luis Fernando Ramírez Garzón dijo que los taxis que recorran la ciudad el día de su pico y placa no serán multados pero aclaró que deben cumplir con una condición especial Vamos a hacer una excepción en lo que tiene que ver con el pico y placa en lo que tiene que ver con los vehículos de transporte público individual de pasajeros tipo taxi en la cual el día que tenga el pico y placa este vehículo podrá circular sin la silla de atrás donde van los ocupantes sin ningún tipo de pasajero y con esto podrá ir a instalar el taxímetro El funcionario indicó que las fechas que se establecieron para la instalación serán inamovibles El plazo máximo que tenemos de implementación que es hasta el 30 de noviembre no lo vamos a modificar y la idea es que a esta fecha tengamos todos los taxímetros instalados también porque paralelamente a esto estamos haciendo una parte precontractual para establecer el nuevo modelo tarifario que va a empezar a regir a partir del 1 de enero del 2015 El gobierno de la ciudad les extiende una invitación a los propietarios y conductores de taxis para que se acojan a la medida y les reitera que los únicos consorcios habilitados que cuentan con el certificado y con TEC son Tu Taxímetro y Car Taxis del Llano pues si lo instala en otro lugar no solamente perderá dinero que invirtió en el aparato digital tarifario sino que también podrá ser multado desde el 1 de diciembre de este año Y continuando con el tema de movilidad la comisión encargada para el centro de la ciudad de Villavicencio se reunió en las últimas horas con los comerciantes para buscar reactivar especialmente la zona conocida como cielos abiertos ayer en las instalaciones de la cámara de comercio de Villavicencio la comisión de movilidad se reunió con los representantes de los comerciantes del centro con los cuales se socializó el polígono del pico y placa céntrico y también se establecieron los acuerdos con los cuales se adicionarán nuevas zonas de permitido parqueo y se reforzará la seguridad con los policías que además regularán también alternamente el tráfico en el sector revisamos tres temas fundamentales el primero tiene que ver con las zonas de permitido parquear se revisaron dentro del nuevo proyecto que tenemos de implementación de zonas de permitido parquear y las que tenemos implementadas se excluyeron unas y se van a adicionar otras con el fin de que los comerciantes tengan mayor oferta de estacionamientos en esta zona y puedan garantizar el parqueo para sus clientes y poder mitigar un poco el fenómeno que se ha venido generando en la ciudad y en esta zona el secretario de movilidad Luis Fernando Ramírez Garzón señaló que la reunión estuvo enfocada en escuchar las peticiones de los comerciantes por esta razón socializaron los beneficios del polígono del pico y placa y además se comprometieron a reforzar la seguridad y mejorar la movilidad en el centro teniendo en cuenta que nosotros tenemos un esquema operativo que está manejado por los agentes de tránsito adquiridos a la Secretaría de Movilidad que son los agentes azules y ellos piden que los reemplacemos por policías de tránsito que están a través del convenio interadministrativo con la Policía Nacional con el fin de evitar dos cosas uno que sigamos regulando tránsito como vivimos haciendo y también garantizar un poco de seguridad en esa zona de la ciudad que a veces también presenta algunos focos de delincuencia el funcionario indicó que al empezar la segunda fase de la instalación de las zonas de permitido parqueo iniciativa que se presentará mediante un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal se instalarán prioritariamente las calles 37 la carrera 29 la carrera 30 y 39A y la zona del Parque del Hacha pues el gobierno de la ciudad está enfocado en que los comerciantes no se vean afectados en sus ventas el equipo llaneros que participa en el campeonato sub-19 de fútbol que se realiza en nuestro país le ganó 1 por 0 en condición de visitante al conjunto del 11 Caldas en la ciudad de Manizales pasa a la segunda ronda porque había empatado de local 2 por 2 con el mismo conjunto Albo lo importante es el alza que viene teniendo el fútbol de esta región o al menos que nos representa en torneos de orden nacional después de estos anuncios comerciales venimos en segundos con más información a través del informativo Villavicencio 24 horas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fresco! ¡Me estoy cuidando! ¡Ajá! ¡Y siempre con condón! ¡Odio! Generación más más conscientes Bueno muchachos, que esta sea una noche bien bacana Ey muchachos, vamos a seguirla No, 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 hagámosle Toma conciencia, en casa, alguien te espera Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad Entre las tareas asignadas para los concejales durante el transcurso de las sesiones ordinarias que arrancaron en las últimas horas está la elección de la nueva mesa directiva de la entidad De igual manera tendrán los concejales que prepararse para el largo debate de control político a los funcionarios del gobierno de la ciudad que estarán socializando y también sustentando los proyectos para el próximo año y la apropiación obviamente de los recursos para el presupuesto del año 2015 De igual manera el proyecto más importante, la aprobación estudio también del plan de ordenamiento territorial Al inicio de las sesiones ordinarias del Consejo de Villavicencio se aprobaron proposiciones que tienen que ver con la elección de la nueva mesa directiva del cabildo local la recepción de los proyectos tales como presupuesto de la Alcaldía para el 2015 el POT y el cronograma para debate de control político con los funcionarios del gobierno de la ciudad Especialmente porque el reglamento indica que los secretarios de despacho deben informar en este último periodo al Consejo sobre su gestión Una vez informen sobre su gestión deberán presentarse a sustentar los respectivos informes al Consejo de Villavicencio Las sesiones del Consejo se prolongarán hasta finales del presente año y en ellas se debatirán varios proyectos, entre ellos el plan de ordenamiento territorial el nuevo presupuesto para la administración del gobierno local para el próximo año Estamos a la espera de iniciar la convocatoria para la Secretaría General y que la semana entrante, el día 10, los concejales que deseen postularse a la mesa directiva puedan ser elegidos por la misma corporación Los 19 concejales durante los próximos días establecerán acuerdos para elegir un nuevo presidente del cabildo la mesa directiva y la nueva o el nuevo secretario general de la corporación Estamos en el informativo Villavicencio 24 horas Después de estos anuncios institucionales, continuamos en segundos con más información En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!